Espero no haber llegado tarde. Flavio. ¿Y ahora qué pasó con tu mamá? No es con mi mamá. Estoy acostumbrada a todos sus arrebatos, pero... Ay, Flavio, es que tú perdiste tu trabajo por mi culpa, entonces quiero conseguirte otro. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué me vas a conseguir? Sí. ¿Te gustaría ser modelo? Ay, Rocío, no debiste traerme eso aquí. Yo puedo salir de la cocina. Pero qué terco eres, ¿ves? Todavía estás adolorido. Ah, y malacostumbrado a que me atiendas cada vez que estoy en la cama. Bueno, pues entonces cállate y come, que no te voy a durar toda la vida. Eres demasiado buena conmigo, Rocío. Me gustaría que dijeras otras cosas aparte de eso. Pero bueno, a mí me tocó ser la enfermera y otra la que disfruta al enfermo cuando se cura. A ver, ¿y ahora por qué dices eso? Dime la verdad, Pablo. ¿Tú te caíste del caballo? Claro que se cayó del caballo. Quiso ganar una carrera y terminó en segundo lugar. Rocío, ¿por qué no vas a ir a saber si la gallina ya pusieron? No, a ver, Verónica, yo, yo de modelo. Es que, véme, yo todo el día estoy despeinado, con barro. O sea, no, no, no. ¿Tú me ves con cara de modelo? Claro que te veo con cara de modelo. Pero, Flavio, si mire, eres guapísimo. Y el pelo, pues, ¿qué importa que estés despeinado? Verónica, eso es para otro tipo de hombres, así. Tú ya sabes para qué tipo de hombres, ¿no? No es para mí. Flavio, o sea, la carrera de modelaje es tan seria como cualquier otra carrera. Ay, sí. Mira, deja que yo te haga una fotito. Porfis, solamente una foto. A ver, de verdad, ¿qué quieres demostrar con todo esto? Ok, pues, yo tengo un muy buen contacto en una agencia de publicidad y estoy segurísima de que cuando te vean y vean lo guapo que eres, pues, te van a escoger. Ay, anda, Flavio, compláceme. Mira, una foto nada más. Ok. Mira que hago esto nada más porque te quieren mucho. Qué barbaridad. Pero al mal paso, hazle prisa, ¿eh? Rápido. Ok. ¿Cómo está mi hija, Inés? Es que no puedo ver a Verónica igual que antes porque ya no estoy en el rancho. Sí, mujer, pero lo sé. Mi sobrina Rocío me dijo que te echaron a la calle. Sí, y hasta que por fin me llamas, ¿me tenías preocupada? Bueno, discúlpame. Es que antes de salir me quitaron el teléfono que tenía. Bueno, ahora estoy en el rancho de la señora Alcázar, pero bueno, lo importante es que yo necesito saber de mi hija. Verónica está bien. La que sí está que se la lleva el diablo es la señora Miranda. ¿Sabes por qué? Fíjate que tuvo una discusión con el señor Felipe. Ya que no sabes. Le echó en cara que te quitó a tu hija. ¿De verdad el general hizo eso por mí? Sí, y la puso tan nerviosa que la señora Miranda decidió mandar a la señorita Verónica a Londres lo antes posible. Creo que ella tiene miedo que don Felipe le suelte la sopa y le diga la verdad a su hija. Ay, no, por favor, Inés. Mira, si Verónica se va, yo necesito saber para despedirme de ella, ¿sí? Bueno, llámame este teléfono. Sí te llegó, ¿no? Bueno, lo tienes. Y dáselo también a Rocío, por favor, para que me llame. Quiero saber de mis niñas. Sobre todo de Sofía, que no he podido estar con ella. Pues ya tú sabes, va a tener un bebé, me hubiera gustado estar con ella. ¿Así que amaneciste enfermo? No, señor. Más bien molido a golpes. ¿Le suena? Mucho cuidadito con dártela de alzado conmigo, Pablo Martínez. Porque yo sé cómo bajarle los humos a los adrestados como tú. ¿Qué fue lo que vino, señor Montalvo? Primero quiero decirte que hoy te voy a dar como regalo este día, para que descanses. Pero mañana... mañana vas a trabajar como estés. Y lo segundo... me gustaría saber si eres tú el que le está llenando la cabeza a Sofía de basura. ¿Y qué es lo que lo hace creer que soy yo? No sé. Intuición, Pablo Martínez. Yo sé que no lo vas a admitir, pero te voy a hacer una advertencia. Si me llego a enterar que vas a hablar de mí, ¿quién no va a pagar? Va a ser tu querida Verónica. ¡Ey! ¡Me se atreva a tu... mucho cuidado con amenazarme Pablo Martínez. Leonardo, ¿qué está pasando aquí? ¡Me se atreva a tu... 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 Gracias.